Es importante destacar que esta segunda feria del libro se hace sin fines de lucro. Acá ninguno de los estantes que participan tienen que pagar ningún costo. Esto hace que se fomente la venta de libros, la lectura y demás. Y lo recaudado en el bufet del día de hoy va a ser destinado a la Escuela Especial 509. Nos resultó reconfortante ver la cantidad de inscriptos en cuanto a bibliotecas, obras, librerías, comercios, museos que se inscribieron. Este año duplicamos la cantidad, tenemos 32 participantes. Y lógicamente también se duplicó la cantidad de escritores que van a venir a hacer la presentación de las diferentes obras que han ido realizando a lo largo de este año. Simplemente decirles que esto es para ustedes, que lo disfruten, que lo compartan. Tenemos nuestro café literario con la Escuela 509. El año pasado lo participamos con la gente del hospital. Es completamente libre, es gratuito. Así que sean bienvenidos, disfrútenla, porque eso realmente nos llena de mucha satisfacción. Es para nosotros importantísimo acompañar y participar. Y estar construyendo junto con instituciones nacionales y con otras de la provincia del Chubut, contribuyendo al fortalecimiento de actos y de acciones de este tipo. Hacer especial mención, además de todas las instituciones que fueron señaladas acá, la participación de las organizaciones sindicales. Es importantísimo que los trabajadores y trabajadoras se sientan partícipes de esto, además de los escolares y de todos los que hoy estamos acá.